Hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal por si no me conocen yo soy Eli y hoy les vamos a traer un haul de abon en los cuales les vengo a mostrar los nuevos lanzamientos de fin de año se podría decir especial edición fiestas de fin de año y también les quiero mostrar dos cosas de cocina donna que había comprado si ustedes vieron yo subí en el unboxing más fallido que era sobre las ollas que me había llegado la padellera sin la perillita de la tapa bueno me la cambiaron el wok me lo dejé lo que me cambiaron fue la padellera pero les quiero mostrar porque están muy lindas bueno vienen en estas cajas así y les voy a mostrar primero el wok es súper grande este wok es de 30 centímetros como pueden ver es re gigante bueno tiene el sistema antiadherente adentro y este viene acá tengo lo que es la cómo se llama la manija que hay que atornillarla y eso que también es pesadita de buena calidad y atrás por atrás es así y es súper grande es re grande y no es tan pesada es pesada pero no tanto y tiene un grosor bastante bueno no es no es una escena pero cumple más o menos la misma función esta no porque no tiene tapa pero supuestamente son como horno pueden hacer tortas y eso la de mi mamá mi mamá tiene una olla de 24 que viene con tapa y puede hacer tranquilamente tortas en la hornalla de la cocina y sale súper bien bueno y la otra que tengo es la padellera o pisera acá pueden poner una pieza entera esta mide 33 centímetros y como pueden ver es inmensa acá está la parte de atrás bueno esta vino con tapa esta es la tapa viene con tapa y acá esto acá se pone la perilla y esto es lo que no me había llevado atrás que la tuve que cambiar por esa razón y esto es lo que no me había venido miren la tapa ver la perilla digo si esto es lo que no me vino no sé si la sacaron o no quedan de la vieron y bueno yo todavía no la saqué en su envoltorio es así como pueden ver esta sí es más pesada porque tiene la tapa pero ya la quiero probar y quiero hacer pizzas así que nada están súper buenas estas las compré en cuotas en seis cuotas de 3.500 las 12 ahora creo que la padellera sola hasta la cuota de 3.500 pero nada yo no estaba estaba pensando la compro no la compro estaba indecisa dije no me la voy a comprar porque sé que después me voy a arrepentir si no me la compro y bueno al terminar de pagar esto tal vez me compré la sartén o una olla depende que esté en oferta no me iba a pedir porque vino la sartén también pero ya era mucho para pagar así que nada por ahora tengo estas dos tengo la plancha también en color rojo que me la compré hace un montón cuando yo vendía pero son buenísimas la verdad que me gustan un montón bueno ahora vamos con los labiales de la nueva línea que es la la línea ultramate sería bueno este es el packaging de los nuevos labiales edición limitada de abón viene en lo que es esta parte solamente con éste esta impresión y este es el tono que yo he puesto así es el tono berry blast como pueden notar ahí si atrás tiene grabado el nombre estos estaban cada uno 450 pesos creo que abón siguen manteniendo un precio bastante estables y económicos de sus labiales y son uno de mis preferidos los que son de esta línea mate nada están muy lindos si lo comparamos con natura están super caros los de natura pero bueno son muy buenos también pero acá tienen una opción económica y buena después tengo estos otros dos que los voy a estar abriendo con ustedes luego les voy a hacer lo que es un vídeo de swatches ahora solo en swatches en los labios ahora solo les voy a hacer un swatch en el brazo y listo comenzando con esto no vamos a hacer un swatch ahí está este es el tono berry blast el primero que les mostré y vamos con este otro que este que estoy abriendo es el popping pink este es el que menos ganas tenía de probar vamos a ver si es tan así tan chichón como estaba en el libro o no creo que es como una sub tonalidad media azulada que no me gustan mucho estos tonos así fucsia y el otro creo que era un rojo este es como más vino el que llevo puesto un power it está re bueno igual que vengan todos sellados aquí está ah no todo está lindo no es feo se ve más chillón en la cámara creo pero no es tanto está lindo viene con su grabado ahí de abón vieron la formita que tienen yo todavía no había tenido ninguno con esta forma así como un diamante vamos a hacer el swatch está lindo no es feo pensé que iba a ser más es como como un rosa medio violeta tirando violeta pensé que iba a ser esos tonos que no les queda bien a nadie pero está lindo vamos por el último labial que este es el tono ruby crash como les dije un rojo amo los tonos rojos sobre todo los de abono está el envase está super lindo parece que el que tengo puesto es este y no el otro pero no este es el que yo he puesto entonces este es el tono ruby crash vamos a hacer el swatch está super lindo este bordo todo está hermoso miren lo que es está super lindo me encanta entonces este es el tono very blast el que le sigue este es el tono poppin pink y el último es el ruby crash así que estos son los nuevos tonos últimos lanzamientos de abón de la línea de labiales en mate en barra si estos son los tonos son muy lindos la verdad me agradaron todos vamos a ver cómo quedan puestos luego y ahora tenemos estos que no sabía si comprármelos o no porque vi que no tienen mucha cobertura sino más que nada son brillos empecemos tenemos este primero la cajita como vemos es distinta esta línea viene como un packaging todo violeta o su envueltor ya digamos y este es el tono bronce obsesion oh qué lindo porque ese bronce si es un dorado yo lo veo dorado ay está hermoso ni siquiera los había abierto les juro bronce obsesion qué belleza están muy lindos vamos a ver el pincel wow como pueden ver su base es transparente solo son brillos pero vi que con tres o cuatro capas queda así si pero se van a gastar todo el esmalte es mejor ponerse una base está el tono dorado de la línea de algún la 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 convencional la regular que hay uno dorado y uno plateado y con eso pueden usar estos encima están súper lindos vamos con el siguiente que este es el festive silver así que estamos ante un plata está hermoso qué preciosura me encanta hermoso está divino este me encanta y tenemos este otro que este es el tono red diva es un rojo este es bien navideño estos dos para un look super bien para navidad está divino tienen un montón de brillos nez que es una base transparente y tienen poquitos brillos no está lleno de glitter más chiquitos más grandes redonditos están muy lindos y así se ven los tres guau díganme si no son una preciosura son hermosos ser la miniatura de la del vídeo ahí está la miniatura del vídeo bueno estas son todas las cositas que tengo para mostrarles hoy espero que les haya gustado es un vídeo cortito pero más que nada son los lanzamientos y estos cosas de cocina donna que me habían quedado y no sabían que hall meterlo así que bueno ya que me trajeron estas cositas acá está el vídeo espero que les haya gustado pueden dejar su like comenten si quieren ver los swatches individuales de cada una de estas cosas un vídeo de labiales de estos y del swatches en las uñas de los smileys y de qué forma se pueden utilizar también no? bueno pueden suscribirse abajo les dejo todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo